Se ha especializado en superar sin titubeo alguno los obstáculos físicos que encuentra a su paso. Se da modo de saltar o superar cualquier reja, árbol, escalera o pared. A pesar de ser fortachón, pasa siempre a tiempo con una habilidad y un desparpajo que impresiona. Sus videos tienen miles de reproducciones en la cuenta de Parkour Beat. Los amantes del billar no tienen límites. Siempre buscan jugadas imposibles para descrestar a sus seguidores. Hacen trucos para atrapar la bola como si fuera pescado. Golpea un disco que rebota en la mesa y con el taco lo impulsa de nuevo para insertarlo en un disco duro. En cada caso busca precisión y tiros perfectos para que cada truco funcione. La creatividad es infinita. El video tiene 1.7 millones de vistas en la cuenta de Pocket Billboard Shots. Hay experiencias que marcan y no todo el mundo tiene una foto con un enorme oso. Pero su cara lo dice todo. Está aterrada y es incapaz de decir una palabra. Está paralizada y su sonrisa es tan falsa que dura un segundo. En cuanto se levanta y se libera de la tortura, respira, aunque el alma no le retorna aún al cuerpo. El video tiene más de 58 mil likes y 1.2 millones de vistas en Instagram. Fundada 300 años antes de Cristo, Petra es una ciudad arqueológica en Jordania, famosa por su historia y por haber sido escenario de la primera película de Indiana Jones. Se accede por un estrecho cañón llamado Alcic, que conserva tumbas y templos tallados en acantilados de arenisca de color rosa. Motivo por el que es conocida como la ciudad rosa. Su estructura más famosa probablemente sea el Alcacne, de 45 metros de altura. Un templo con una fachada y decoración al estilo griego que se conoce como el tesoro. Este video publicado en YouTube tiene 5 millones de vistas. Estos videos y más información usted la encuentra en nuestro portal web www.ecuavisa.com